¿Y los viste, mamá? No, no, cuando yo llegué ya se habían ido. Ay, pues qué lástima. Estoy segura que te hubiera encantado Esteban, mamá, porque... porque es un niño... Ay, es único, es un ángel. Ahora, no me lo tomes a mal, pero... no creo que esté bien que tú estés pensando tanto en ese niñito. ¿Tú eres consciente de que si mi hija viviera... tendría la misma edad de Esteban? Por eso te lo digo, mi amor, porque no es nada tuyo. Y yo no quiero que tú estés triste. Hoy no estoy triste, mamá. ¿Sabes? Por el contrario... lo que tengo son razones para estar feliz. ¿Sí? Ajá. Algo pasa, ¿verdad? Te veo distinta, a ver, algo pasa, ¿qué? Estoy enamorada, mamá. ¡Auda! ¿Y sabes qué? Que es verdaderamente increíble... ...cómo la vida a veces te golpea y te hace sufrir... ...y luego... ...pues de un momento otro te premia... ...poniendo a tu lado una persona maravillosa que te quiere, que te ama... ...es mágico. Mami, yo solo quiero prometerte... ...que aún no te voy a decir quién es, pero que el día en que sea... ...tú vas a ser las primeras personas en enterarte. Germán no es verdad. Ya te he dicho que no es Germán, yo no entiendo por qué sigues insistiendo en ese tema verdaderamente. Por toda, por toda. Perdóname, solo para estar segura. No es. Estoy feliz por ti. Bueno, me voy a arreglar. Me tengo que ir a trabajar. Te felicito, mi amor. Tú y yo tenemos que hablar. Eres una desgraciada.